que venimos trabajando de manera incansable por parte de la Secretaría de Movilidad y Infraestructura. Esta calle Oro, aquí en La Joya, también es parte de estas entregas que venimos realizando. El día de hoy también se entrega otra calle que es Romero Vargas, también se está entregando simultáneamente otra calle en la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas. Una inversión de 1.1 millones de pesos la que estamos entregando el día de hoy como parte de estas calles de Construyendo Contigo. Y aquí quiero destacar, a nombre del presidente Eduardo Oliveira, el agradecimiento a los vecinos. Porque como lo decía la regidora Fernanda Huerta, hay una gran cantidad de solicitudes, de peticiones en toda la ciudad. Hay una gran cantidad de calles que les hace falta pavimentación, que les hace falta adoquín. Y en ese sentido, el que los vecinos participen y que los vecinos sean parte de este programa con la mano de obra, pues es fundamental para poder llegar a más colonias, a más calles y a más beneficiarios. Entonces, hay una gran cantidad de solicitudes.